Buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación, como siempre, por su presencia en las presentaciones y en todo lo que convocamos. Voy a presentar la mesa y a continuación le daré la palabra a Rafael para que haga una intervención de la presentación y luego a la alcaldesa. Bueno, en primer lugar, y creo que no puede ser de otra manera, tenemos a la izquierda a Pepa con su niña Ángela, que es a beneficio de lo que va el concierto de Ecos del Rocío el próximo 17 de agosto en el Polideportivo Municipal, Carmen López. Yo no voy a entrar y ahora Rafael hará mención a todo el concierto. Por supuesto, la alcaldesa de Almonte y Rafael, que es el que organiza el evento. Agradecer por traer eventos de tal característica al Rocío. Es importante para nosotros, para seguir con el turismo que queremos propiciar en la aldea. Y bueno, que lo hagáis a beneficio de esta causa, pues para nosotros es un orgullo y nuestro mayor agradecimiento. Así que les cedo la palabra y ya os dejo para que intervengáis y deis todos los datos, para que los vecinos y vecinas de Almonte Rocío y Matalascaña y todo el que nos pueda ver desde el condado, pues si consideran bien, puedan ir al concierto de Ecos del Rocío. Buenos días. Yo vengo por parte de la fábrica de emociones, que es la organizadora del concierto. Para nosotros es, indudablemente, primero le tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Almonte porque desde un principio se ha volcado y bueno, y a Ángela lo único que espero es que podamos poner nuestro grito de arena. Y nosotros desde un inicio, cuando empezamos a hablar con Ecos para el tema de su gira de regreso y despedida, había un lugar emblemático indudablemente, dado su nombre, dado su característica y su trayectoria, donde había que hacer un concierto, que era en la aldea del Rocío. Ellos tienen muchísimas ganas de hacer ese concierto, porque bueno, para ellos es un culmen en su carrera. Y sí es verdad que desde el principio que se le planteó al Ayuntamiento, el Ayuntamiento, bueno, pues lo vio con magníficos ojos, nos está apoyando en todo. Y ellos mismos fue lo que nos dieron un poco el norte de Ángela. Nosotros en la empresa tenemos varias ramas, como son el tema de exposiciones y lo que es el tema de Tauromaquia. Pero dentro del tema de exposiciones, nosotros lo que siempre intentamos colaborar en la empresa es con las personas de exclusión social. Cuando hacemos conciertos, eso se traslada a lo que intentamos siempre, es una motivación de la empresa, el regresar el concierto sobre alguna causa, alguna persona o alguna entidad que, digamos, sea más desfavorecida o necesita algún tipo de ayuda o atención. Entonces, por eso, el concierto se ha hecho en base a Ángela, ¿vale?, para ver si podemos entre todos pegarle un empujoncito y que ella cualquier día esté corriendo por aquí, pegando sus carreritas, que si Dios quiere. Entonces, bueno, el concierto está dentro del ciclo, como he comentado, de la gira de regreso y despedida. Ellos tienen establecido una gala que, bueno, hace un recorrido por toda su trayectoria, incluyendo de hecho algunos temas nuevos del DICOS que están preparando, que si Dios quiere saldrá en octubre de este año. Y bueno, lo único que esperamos es que a través de nuestra, pero con la participación del público, podamos entre todos apoyar a la causa que estamos haciendo. Yo, por mi parte, si alguien tiene alguna duda y si no, le paso a la alcaldesa. Con vuestro permiso. Gracias, Rafael. Buenos días a todos y a todas. Ya prácticamente se ha dicho todo. Yo desde aquí me gustaría invitar a todos los vecinos y vecinas de Almonte, el Rocío y Matalascaña, así como todas aquellas personas que están ahora mismo en Matalascaña, en el Rocío y que viven en los pueblos cercanos a que vengan a este concierto el día 17 de agosto. Porque realmente yo creo que se pueden cumplir tres objetivos importantes. Por una parte, por supuesto, escuchar a un grupo emblemático como Ecos del Rocío en una gira que va a ser del reencuentro y la despedida. Es decir, que quizás ya no vaya a haber otras oportunidades de verlos por lo menos tan cercanos. En segundo lugar, por supuesto, porque el concierto se va a desarrollar en el Rocío, un sitio que hay que venir por lo menos una vez, venir, conocerlo y verlo. Un sitio emblemático del que dispone este municipio y que queremos que lo conozcan a toda la gente. Y en tercer lugar, y por supuesto, para nosotros como ayuntamiento a nivel social, quizás el objetivo más importante es porque ayudamos a esta preciosa niña que tengo aquí a mi izquierda, a Ángela, en la lucha para la investigación de la encefalopatía congénica que padece. Por tanto, el ayuntamiento es simplemente un colaborador en este concierto, pero por supuesto, como siempre decimos desde este equipo de gobierno, vamos siempre a facilitar y a poner los recursos de que dispongamos al servicio de la ciudadanía. Y cuando es una causa como esta que ahora mismo tenemos aquí, pues por supuesto, como ha dicho Rafael, no hemos tenido ningún problema desde el principio en ponernos a disposición de la fábrica de las emociones y por supuesto de la familia de Ángela. Así que solamente invitaros a que vayáis al concierto de Cos del Rocío. En el cartel están los puntos de venta donde podéis acceder a las entradas, la familia de Ángela, el Rocío Íñigue, en Almonte y en el Rocío, la tienda de Rocío Íñigue y la tienda de recuerdos de la hermandad matriz, además de que de manera online se puede hacer en fábricadelasemociones.janto.es. Se pueden comprar por supuesto ya y os animo a que llenemos el polideportivo del Rocío Carmen López para escuchar a Ecos del Rocío y para ayudar a Ángela. Muchísimas gracias y buenas tardes. Si hay alguna pregunta o algo que queráis comentar, si no, pues damos por finalizado el acto. Gracias. Gracias. Gracias.